esta tira uy Hernan, Hernan, aquí vea, aquí vea chiga me tira el perro y voy a cruzar aquí todo esto конечно se puede lejos ah Hijo de porra No, porque siempre No, y me destruyó el globo Se fue, ah, no, se fue el globo No, madre, bicho pasmado Y un Brian me mató Ey, no le dejas bicho pasmado al Brian Muy bien, ¿dónde vas, bebo? Va, aquí andó una zona Uy, ahí va alguien atrás En el aire, va Sí Aquí se metió esta casa Uy Perro El tortillero me mató ¿Qué tortillero? Ya, bueno Objetivo de la recompensa activo, derribalo Objetivo de la recompensa abatido Bien ¡Bien! ¡Bien! No me dejaron matar uno a gusto Que basura yo mismo me conmigo Y por la Rebeca Y andad ahí todo solo Mira somos el quinto Llegó el transporte Yo conduzco, vámonos ¿Dónde estamos? ¿Vale? En la otra caja Pero que ya te la ganaron Si, venga la veo ¿Vale? Va, 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 llegamos al tercero gracias a Moa. Que lindo. No, gracias a vos estábamos en quinto. Gracias a vos estábamos en quinto. Ah, me ha echado un pasmado. Yo creo que están en este edificio, junto a Mario. Que viete, que viete. Va, segundón, segundón bichos. Hay una caja que aliento. Ubicación marcada. ¡Listos para el ataque aéreo! Aquí Phoenix 3, ataque en camino. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Cuidado. Bala. Sí, por aquí misiles, aquí donde andamos. Sí, quebra grasa. Misalito aquí, aquí. Ay. La grasa. Se me mata vos. Vamos, tercero. Vamos. Vamos aquí. Nosotras podemos, nosotras podemos. Enemigos entrando en el área. Enemigos entrando en el área. Hijo de puyado. Ay. Rasta, sí. ¿A dónde, 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 dónde? Ahí. Ahí eres. El punto amarillo. El que vas a agarrar. El que vas a agarrar. Hay uno que vas a agarrar. Hay uno con la skin de chamaca ahí. Que es el que anda del pisteo. Ahí hay billete, ahí hay billete. Se estrelló un avión, va. Sí. Y dejo bien. Ay, qué magia. No te vas a morir, bebo. No te vas a morir, bebo. Puede ser. No te vas a morir, bebo. Escóndete a este bolita, no sé. Esa misma chamaca. Le huevé. Le huevé el billete. Le huevé el billete. Le huevé el billete. Le huevé el billete. Tres. Quiero caer voting. Aríamos Planecer para casa por un poder. No. H Baker. Le huevé el billete. Pez array de billete. Evertiré los llam earrings halえてiigtos, hacernos los девos. Primer lugar. Primero, 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 primero. Yo lo tengo. ¿Sabes? Ay, ya está full. Y aquí viene uno, ve. Uy, uy. Uy. Qué mara. Eso, ahí. Ah. Salió, salió, salió a... ¿A dónde salió? ¿A dónde salió? ¿A qué atrás? Trat de la casita. Y aquí está, ve. No, 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 no. Ahora aquí está. ¿Verdad? 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 No, 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 no. Ya. Ya, ya está. Pero aquí está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sale? Son dos, son dos. Son dos, son dos. Batido uno. ¿Dónde? Aquí viene. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Bárbaros, bárbaros. No. Dinos. Bronzuelos. Uy, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Nooo daily No, no, no. Noooo No, no, no. ¡Mueranse, muéanse, muéanse, muéanse! ¡Que sale, que sale, que sale! Dejando. Madre mía. ¿Tocional va? sii y que te cuida si chichito yo solito no voy a hacer nada vamos primero vamos primero vamos primero vamos primero vamos primero lo que necesito saber donde moriste en la caja de bitch head punto de encuentro marcado y aquí aquí ve alguien que caiga aquí en el aire voy en el aire voy aquí hay uno mira ahí está en el carro en el camioncito ahí está ahí va a venir por arriba del carro está ahí está en el carro en el carro está en el carro está ahí está agarren ese dinero agarren ese dinero qué bonito qué bonito es lo bonito ahí está ya llegamos a los dos millones ya llegamos a los dos millones de nuestra caja no no puedo yo no puedo yo voy a agarrar ahí solo que he visto así y ahí viene uno atrás vienen dos mira yo creo que cuidado cuidado no 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 me mataron me mataron agarra la caja me mataron me mataron agarra la caja claro me voy a donde está que ese avión todo chofeo que basura que basura poquito nos hace falta voy a perder pistas voy a perder pistas no venga nadie venga aquí donde estoy pero aquí voy a dejar un montón de dinero aquí nadie venga acá hijo de puta no 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 voy a dejar un montón de dinero aquí puta maría ese dinero nos puede salvar la vida que que no que lindo BÁRBARO, BÁRBARO Ay no, vení por mí Uy, se quedó la canilla en esa Hijo de por querer hacer un tiro a Yunho Vení por mí, bebo No, 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 no Calaveras vos Estoy del amarillo Ganamos, ganamos, ganamos Por favor ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, 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 ganamos Qué lindo Espectacular Borán, borán 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 Quiero ver quién es el más rata Quiero ver quién es el más rata O sea, el traído es el más rata Mira, 22 dato el Chucho BÁRBARO Ha roto récord Chucho 121 mil 121 mil 122 mil 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Gracias.